Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo enorme y quieran que se encuentren chicos. Pues en esta ocasión estamos con un nuevo video para el canal en el cual vamos a abrir lo que viene siendo las 3 cajas de la entrega especial. Tenemos aquí, lo pueden ver, 3.000 monedas o 3.000 fichas del evento, 4.000 y 2.555. ¿Vale? Van a sacar cuentas para ver. Pero antes de que abramos estos, vamos a recoger y a tomar las recompensas que tenemos en la operación del pase B. Aquí están las recompensas chicos, chicos y chicas. Tenemos recompensas y más y más recompensas. Y tenemos más fichas del evento. Vamos a coger todo esto y veamos qué es lo que nos están dando. Vamos a tomar todo esto y ahorita lo van a checar. Vale, tenemos de primera mano fichas de plata de 450, tenemos plata, tenemos 13.000.000, 1.500 pilas de energía, tenemos llaves, tenemos 1.000, 1.600 de oro, 400 fichas doradas, platino, nos están dando 250 de platino. Y obviamente tenemos también armas y componentes de revenant, 6.000 y otras dos armas, Scal, chicos. Ahí las tienen, ahí lo pueden ver. Vale, y bueno chicos, también tenemos lo que vienen siendo las llaves, las llaves de las cofres de mercado negro. Tenemos 1.040, vamos a abrir una, vamos a ir directamente con esto, vamos a ver qué es lo que nos pueden dar. Veamos, qué tenemos por aquí. Y, brother, 1.000 de oro nos están entregando, qué buena, nos están entregando 1.000, 1.000 barras de oro. Muy bien, me gustó, me gustó como nos entregaron esas 1.000 barras de oro. Vamos a irnos, ahora qué más vamos a abrir, ya es todo, ¿verdad? Ya es todo, ahora vamos a la entrega especial, chicos. De verdad estoy, estoy nervioso porque quiero que me entreguen algo bueno y sobre todo necesito aquí el segundo anticontrol para mi titán. Lo necesitamos, de verdad que para este titán que se viene, pues sí lo vamos a ocupar, chicos. Bien, tenemos también la cantidad rebasada y la cantidad que podemos especificar aquí de 7.660 puntos o monedas de platino que tenemos aquí porque, pues ya literalmente con esto, con esta cantidad podemos subir un titán de nivel 3 a nivel 150. Podemos maximizarlo, obviamente también con el descuento, cuando haya oportunidad del descuento, vamos a maximizar el titán Ox Minos o también, si nos entregan el titán luchador, lo vamos a subir 60 niveles más solo para maximizarlo. Dense cuenta que nos lo están entregando al nivel 90 y pues para otros 60 ya serían el nivel 150, ¿vale? Vamos a irnos entonces con la entrega especial, vamos a ir directamente a abrir estas llaves. No quiero abrirlas de 10 en 10, quiero abrirlas una por una, ¿vale? Vamos chicos, denme esa suerte, por favor, tenemos ahí 50 más, esas las vamos a encontrar aquí mismo. Perfecto hermano, ahí está, ahí está, tenemos más fichas doradas, perfecto, ya tenemos 3.000 hermano, ya hemos cerrado aquí para que no nos estén dando lata más. Vamos a irnos entonces con otra, vamos a ver qué nos están entregando, nos están entregando el premio de Airbus, la pintura de por si esa se coloca. Vamos a irnos de inmediatamente, tenemos oro y prisma, tenemos componentes, tenemos componentes para vender. A ver, sacamos las prismas, el oro estaba bien, pero este, vamos a irnos de nueva cuenta con esto, estamos abriendo las cajas del evento chicos. 1.500, las baterías hermano me sirven bastante, voy a dejarle en el lado derecho, baterías, perfecto hermano, eso es lo que he estado buscando también, las baterías. Son muy importantes en todas las ligas, pero sobre todo en las ligas campeón, ahí es donde nos, se traga literalmente las baterías, los robots. Bueno, en mi caso, yo como juego, si me las acabo de volada. Vamos a irnos de este lado, hay algunos güeyes que no les importa, lo hacen o lo ocupan o ni siquiera lo, llegan a ocupar las baterías. Seguimos con la, con la demás, Airbus, componentes, podemos venderlo. Podemos vender estos componentes, vamos, 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 tenemos 200 hermano, también esa estaría buenísima, esta va a estar en medio. No, nos dieron la Jet Parker, estaba a un lado, estaba en el mismo lugar me parece. Seguimos, vamos a ver que nos están entregando, baterías hermano, quiero que estén aquí las baterías. Perfecto, otras 1.500 de baterías, muy bien. Vamos a abrir, otra más. 300 de oro, espero que estén en el mismo lugar en el que está. Está acá, no importa, bueno, no importa ya. Vamos, seguimos. El cofre especial, ahí viene. Airbus, nos dieron otra arma Hell. Los componentes de Airbus estaban a un costado. Seguimos abriendo, nos hacen falta 20 cajas más. Baterías hermano, quiero que estén ahí. Por favor. Nos dieron 50 fichas más, las baterías estaban en el medio. Aquí ya no me está gustando. Vamos con el que sigue. Seguimos. 300. Nos dieron componentes de Hell, Oro. Estaba a un costado, lo cambiaron, no importa. Seguimos. Seguimos. Oro. Y baterías. Baterías hermano, perfecto. Ahí están las baterías. Seguimos avanzando. Esto se está poniendo bueno hermanos. Componentes de Prisma. Vamos a darle. Pilas de energía. No hermano, estaban en medio las pilas de energía. Necesitaba las baterías, de verdad. Seguimos abriendo. En medio lo podemos abrir. Erebus, componentes. Estaban a un costado. Vamos. Seguimos abriendo las cajas del evento chicos. Oro. Componentes de Hell. Estaba el oro al lado izquierdo. Seguimos. Oro. Estaba en medio hermano. Pero es que luego si le doy en medio, está del otro lado. Básicamente es lo que hace, esos movimientos. Seguimos chicos. Pilas de energía tenemos aquí. Espero estén aquí. Muy bien hermano, otras 1500 de batería. Nos está sirviendo bastante. Me está gustando. Fuera del oro hermano, las baterías son las que me están sirviendo más. Son las que necesitamos. Prisma. No importa que cualquiera que saliera de todos modos. Nos irán a dar componentes. Seguimos abriendo chicos. Ya solamente nos quedan 9 cofres más por abrir. 300 de oro. Perfecto chicos. Seguimos. Vamos a abrir el premio especial chicos. Ya aquí nos pide un premio especial en el próximo cofre. Veamos. O muy bien. Hermano en medio. La pintura de Erebus. Estaba a un lado hermano. 200. Esas 200 nos hubieran servido también. Vamos. Seguimos. Baterías. Muy bien hermano. Baterías. Perfecto. Queremos detener como unas 8. 8, 8k de baterías. Ahorita lo vamos a checar. Ay God. Componentes de Erebus. Seguimos chicos. Seguimos. No perdamos la fe. Baterías hermano. Unos 8, 9k ya de baterías hemos de tener ahorita. Vamos. Perfecto. El oro. El oro se va a quedar o se mueve. Quién sabe. Si le doy acá va a estar en medio. Si le doy acá va a estar a un costado. Está en medio. Lógica brother. Seguimos. Oro. 300 de oro. Perfecto hermano. Ahí ya está. Entrega especial también. Un premio especial en el próximo cofre. Vamos a ver que nos dan. Otra pintura. Vamos a darle a este lado. Otra arma. Hell nos están entregando. Muy bien. Ya tenemos dos armas que nos están dando. Vamos a ver ya otros dos. Cofres. Baterías hermano. Espero que estén aquí de verdad. Por lo regular son las baterías las que están ahí. No se mueven las baterías. Cuando salen ahí. Ahí píquenle. Si necesitan ustedes baterías ahí píquenle. Ustedes ya están viendo que nos están entregando esto. Este si se mueve hermanos. Este si se mueve. Está a un lado. Sí. Este se mueve. El oro si se mueve. Las baterías no. Vamos a ver cuántas baterías tenemos. Porque si nos entregaron como unos 9k de baterías. Veamos. Miren 12k de baterías hermanito. Estaba muy bien. Está muy muy bien. Seguimos abriendo entonces el cofre de plata. ¿Vale? Vamos a abrir el cofre de plata. Y ahorita de seguida vamos con el premio de este del cofre de oro. Vamos a abrir este cofre. Vamos. 1500. Este güey se va a mover. Es que el oro de por sí se mueve hermanos. ¡A huevo! 1500 de oro hermano. En el próximo que salga sí se va a mover al otro lado. Entonces vamos a checar ese pedo. Vale. 200. Este güey también se puede mover en medio. Sí. Ahí está hermanos. Ya es como que estamos viendo. Cómo sería el proceso. Ahora. Si está de ese lado. Ahí mismo va a estar. Ok. Vamos a hacerlo de esta manera. Este ahí mismo se va a quedar. Espero que ahí se quede. O si no que me dé un arma. ¡Oh my god! Nos dieron los componentes. Vale. El próximo premio especial en este cofre que viene. Me va a dar el piloto hermano. Me van a dar el piloto. Yo siento que van a dar el piloto. ¡A huevo! El prototip toxin hermano. Nos dieron esta arma. Qué buena. Qué buena. Estas armas se las voy a meter al otro revenant chicos. Vale. Bueno. Aquí está este chico. Con la pintura. Tenemos 100 fichas más. Perfecto. Ahí está bro. Está aumentando. Aquí ya el que sea no importa hermano. Le vamos a dar a este lado porque nos dé componentes. Ahí está. 1000 de toxin. Perfecto. Seguimos abriendo chicos. Le voy a dar hasta este lado hermano. Porque puede que me salga el piloto. Yo no lo quiero. ¡Maldición hermano! No quiero el piloto. Ya tengo otro. Bueno. Igual ya tenemos 1250 de... 1.250.000 de plata. Oh my god. Esto si va a estar turbio. Ahí va a estar el medio. No bro. Nos dieron el piloto. Vamos a abrir el próximo cofre. A ver que nos den. Espero nos den algo buenísimo. Fichas. Igual si nos dan fichas está bien. Así como tengo más posibilidades hermano. Otra toxin hermano. Muy bien. Ya tenemos otra toxin. Broder. Vamos a mejorar. Perfecto. Nos están dando este... El Fafnir. Componentes de Fafnir. Ahí está. 1000 de Fafnir. Bien. Oh my god. Premio garantizado. Perfecto. Otros... 2K de... De componentes de Fafnir. Ahí está. Otros 2K de componentes de Fafnir. Chicos. ¿Vale? No sé si ya tengan... No sé si ya tengan componentes avanzados. O sea que esté... Que haya tenido unos 5K. O sea que ya lo llegamos a armar. Otro Revenant. En medio le voy a dar. Nos dieron otro Revenant. Este... Lo vamos a vender. O lo ponemos al hangar. No mames. Yo sería una porquería. Una cochinada. Todo eso hermano. No sé. Este le voy a picar aquí en medio. En medio. Perdón. Aquí a un lado. Era aquí. Ah sí. No. Tomos no le iba a atinar hermano. El oro. Era por el oro. Tenemos otro piloto. Nos va... Les apuesto que nos va a dar el piloto. Componentes de Revenant. Perfecto. Seguimos avanzando. Brother. Estoy... Estoy de verdad nervioso. Necesito algo buenísimo. Piloto legendario ahí. No mames. Güey. No quiero piloto. De verdad. Yo decía que piloto legendario. Más no que yo lo quería. Oh my god. Brother. No me saquen otro piloto. Por favor. Pónganme otra cosa. Que no es el piloto. Por favor. Vamos a este lado. Oh. Piloto. Vamos a abrir el que sigue. Veamos aquí. Fichas. Perfecto. Las fichas también me sirven. Ahí está hermanitos. Seguimos abriendo una entrega especial aquí. Un premio especial. Perdón. Se mamut. Oh pilotos. Y el que sea no importa. Bien. Pilotos. Nos dieron pilotos. Demos a Fafnir. Las baterías ahí están. Ahí está. Seis mil de baterías hermano. Qué buena. Seis mil de baterías. Muy buena. Abrimos otra vez más. Más fichas. Toxin hermano. Las toxin. Va a estar en medio. Aquí va a estar. Agüe. Armas toxin hermano. Componentes. My god hermanos. A ver. Fichas. Fichas del evento. Otras fichas. Otras cien fichas más. Seguimos abriendo. Componentes. Vayne. Me parece que hay Vayne. Aquí está. Mil de Vayne. Muy bien. Entrega un premio especial en el próximo cofre. En este cofre vamos a ver qué nos dan. ¿Qué nos das chico? Fafnir. Mierda. Oh my god. Me llevé a Fafnir. Otro Fafnir hermano. Brother. Si me dan las armas nuevas. Las Venom. Se la voy a meter a este wey. De verdad. Voy a hacer otro Fafnir. Con estas armas. No sé. Vamos a checarlo hermanos. Me dieron a Fafnir. Tenemos el piloto legendario también. Obviamente. En medio. Otro wey. Órale. Para que te atasques. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Si nos dan también la edición especial de Fafnir. Brother. Aquí ya no necesito a Fafnir. Ya quiero estas armas. No. Ya no sirve a Fafnir. Quiero la Vayne hermano. Quiero ponerse a la otra puerca. A la otra cochinilla. Al Revenant. Normal. Quiero quitarle esas lanzallamas. Y ponerle estas armas tóxicas. Para que también tenga bastante aguante. Ya tenemos otros 2k de Vayne. El mil que nos dieron hace unos momentos. Y estos mil. Seguimos avanzando. Abrimos. Tenemos Fafnir. Revenant. Ya no me interesa la pintura esa hermano. Ya la tenemos. Fafnir. No importa. Podemos vender componentes. De hecho podemos vender componentes. Otro premio especial en este cofre. No importa el que sea hermano. Pintura. No. Otro brother. Nos dieron. Aquí ya nos están regalando hermano. Prácticamente. Ya esta es la última tirada. Toxin. Armas toxin. No importa. Le vamos a ver acá. Componentes de Revenant. Son toxin. Vale chicos. Ahí está. Ese fue el resultado que tuvimos. Veamos cuántas. Este. Baterías tenemos. Teníamos 12. Hoy tenemos de tener unas 18. Por las 6k que nos dieron. Ahí está. 18k de baterías. Tenemos 5000 de oro también. Maldición. Ahora sí chicos. Aquí sí. La neta. La neta. Aquí el que me interesa. Y el punto central de esto. Es este cabrón. El anticontrol. Ese es el que sí necesito. No me interesa ya ninguna de estas cosas. El que sí me interesa es este güey. El titán anticontrol. Vale. Vamos a abrirlos entonces. Vayamos abriendo. Los cofres. Aquí se pone tensa. La situación. Muro. Mestro. Podemos vender. No importa. Cofre. En un premio especial. Por favor. Vamos a ver. Un premio especial. A ver. No me voy a poner nervioso. Porque si me pongo nervioso. Me voy a pendejar. Está a un lado. No importa. No importa. No se preocupe. Ahí está otro. Striker. La podemos vender. Eso no hay problema. Se puede vender esa arma. Tenemos tres. De hecho. Creo. En el nivel. 25. Vamos. Otra arma. Perfecto. De hecho. También necesito. Compotentes de mantis. Para poder mejorar la nave. La nave. La nave. La nave nodriza. Estoy en el nivel 35. Me parece. El nivel 36. De la nave nodriza. Bien. Premio garantizado. Ya está. Ya lo soltaron. Dios mío. Mantis. En medio. Le doy en medio. Van a salir las dos mantis acá. Le doy a un lado. Van a salir aquí las dos mantis. Mira. Les dije. Premio garantizado. En un próximo cofre. Bien. Se movió. Ok. Se movieron. Perfecto. Bien. Seguimos avanzando. Seguimos chicos. Anticontrol. Oh my god. Brother. Me está haciendo sufrir esto. Vamos. Bien. Nos dieron esta arma. Le voy a dar el medio. Mantis. 5000. Perfecto. Abrimos otra caja. Arma Cry. Bueno. La podemos vender. Mantis. 2500 de mantis. Perfecto. Chicos. 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 Que me salga el titán hermano. Lo puedo vender. Pulava. Las podemos vender. No importa. Esas se pueden vender. El próximo premio especial. No importa. Broder. Me está saliendo mucho esta arma. La Kysten. Mucho. Ya llevan como tres. Ya llevo como tres de estas armas. Mantis. Otra arma aquí Estén hermanos Premio garantizado Un premio especial perdón Dios Estaba ahí mismo Estaba ahí mismo Ahí está chicos Ahí está el resultado de los premios Que nos dieron Vale Vamos a entrar aquí Y pues estos son los premios Que nos dieron Estos son Todos y cada uno de ellos Mira cuantos pilotos sacamos De verdad que me hubiera gustado Llevarme este El anticontrol para Titan De verdad De verdad que si Pero pues no se pudo Así que este Pues no hay problema En un próximo lo vamos a sacar Vamos a entrar aquí Veamos tenemos ya cuatro Para convertir Vamos a ver cuáles son Podemos adquirir este Revenant ¿Vale? Uno Armas Toxin Ok Tenemos otra Bane Y otra Toxin Tenemos Prisma también Para ponerse Para ponerse las hermanitos Ya tenemos Ya tenemos Ahora si Para poderse las poner Al otro robot Al Revenant Las armas tóxicas En un próximo descuento Vamos a estarlas subiendo De verdad De verdad chicos Eso lo vamos a dejar Y pues bueno Ahí está chicos Espero de verdad Les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes Yo me despido Sin antes decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Cuídense mucho chicos Siguiente directo